Hola mis gamers, yo soy Galmar y hoy visitamos la Feria de Solano en el barrio de Quilmes. Y antes de continuar con el video mis amigos, te recomiendo que visites la tienda de nuestros amigos de Hans, donde vas a poder encontrar consolas como la famante Nintendo Wii, la Nintendo Switch, la Playstation 4, el modelo FAT, el modelo Pro, la Playstation 5 también. Para toda la comunidad de Xbox también tiene los nuevos modelos, la serie S, la serie X que también es bastante buscada y amplio stock de videojuegos, nuevos, de segunda, bastante repertorio de mandos, nuevos lanzamientos. La verdad que todo lo que quieras buscar lo puedes encontrar aquí. Y todo con absolutamente garantía y acepta todas las modalidades de pago y es más, si vas de parte de este colaborador te pueden dar tu regalito también por tu compra. Así que puedes ubicarlos en Polvos Azules, el primer piso, pasaje 22, tienda 4041. Ahora sí, continuemos con el video mis amigos. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí buscando las mejores opciones en cuanto a videojuegos y consolas. Y seguimos aquí en la ciudad de Argentina y en esta oportunidad hemos venido al barrio de Quilmes. Justamente aquí hay una feria que se llama Solano, que es parecido al Tacora que nosotros conocemos en Lima, o los Tianguis que ustedes conocen en México para ver qué es lo que encontramos. Y justamente aquí estoy con Gonzalo, él es peruano, que también vive muchísimos años aquí en Argentina y es la persona que me ha traído justamente aquí. Cuéntame Gonzalo, ¿qué es lo que se puede encontrar aquí? Videojuegos, se puede encontrar muchas cosas, de todo, de todo. Este tipo Tacora de Perú. Muy bien Gonzalo, entonces vamos a entrar para ver qué es lo que encontramos. Esta feria de Solano, mis amigos, funciona desde muy temprano, 5 de la mañana. Dicen que a esa hora puedes encontrar muchísimas cosas. No pude venir a esa hora, lamentablemente, porque estaba muy distante, casi como a dos horas de donde yo me encontraba. Pero si vienes, ya saben las recomendaciones, no vengas solo, trae sencillo, ven acompañado, siempre observando a todo lado de lo que pudiera pasar. Así que vamos a ver qué es lo que encontramos acerca de videojuegos, mis amigos. Y si estás buscando tus figuras de colección, originales o copia, aquí las puedes encontrar. Vamos a preguntar a ver, por ejemplo, un Funko, ¿cuánto está? ¿2,000? Sí, 2,000, señor. Gracias. ¿Qué precio? Aquí me detuve un rato, mis amigos, porque este es algo que siempre quería coleccionar, que son LPs. Si ustedes gustan que haga un video de esto, escríbanmelo aquí abajo en los comentarios. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? 15 dólares. 15, 12 dólares. Polanka. Manchester. Sandro. Deep Purple. Memphis. 10 dólares. Increíble. Vamos a continuar mis amigos ¿Cuánto ah? ¿Qué? Dos mil pesos todo ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¿Dónde están los pedazos de grabación? ¿Cuánto está la Motorola? ¿Cuánto está la Motorola? ¿Ocho dólares? Andá la bala rara Hugo Ocho a los pedazos de gran cosa Si no era un poco de agua menos Vamos a ver si lo llevamos que dicen ¿La jugamos o no la jugamos? Tú tranquilo, yo nervioso Todo está bien, todo está bien, muy bien, muy bien Vamos a seguir ¿Cuánto? Multitap Gracias mamá Es increíble mis amigos La enorme cantidad de kiosquitos Los que venden parrilla aquí Pero sigamos buscando Hola ¿Qué precio? Dos por 500 Dos por 500 Dos por 500 Dos por 500 2 por 500 ¿Qué precio tiene? 1500 para cualquiera que oiga Increíble Están adaptables, están todos Están andando Aquí yo no te digo porque están ahí Esto es sí 1500, ¿eh? ¿Estás haciendo el grado? Gracias, Javier Dale 30 dólares ¿Para qué play? ¿Para play 4? No, 10 10 mil, ¿no? Sí Muchas gracias ¿Qué dicen mis amigos? Pero lo malo es que eran copias Por eso no No me arriesgo a A comprar, ¿no? Vamos a ver qué más encontramos ¿Qué precio están, ah? Pero son copias, ¿no? Son copias ¿Y estos? Muchas gracias, ¿ah? ¿Qué precio? ¿Qué precio? Para la play 3, para jugar con el buff 2 mil pesos los juncos Estamos hablando de 7 dólares Cada uno ¿Cuánto en la PC da? ¿Qué va a ser? 15 ¡Madre de Dios! ¡Qué chico! ¡Wat! Y los discos duros ¿Y los discos duros? Sí, según la capacidad Tiene de 320, de 160 ¿Le di 160? 160, 700 ¿700? Ya, ya tenía Uno de un perro A 2000 Qué increíble este mercado Mis amigos Tipo Takora Tianguis Feria O rastros Como le dicen en algunos países Escribe aquí abajo en los comentarios Cómo se llama Este tipo de lugares En tu país La verdad que siempre No me deja de sorprender Y los precios Que puedes encontrar aquí Lamentablemente Llegué muy tarde Dicen que si llegas más temprano Puedes encontrar cosas Muchísimo mejor Pero Vamos a seguir buscando Mis amigos Qué más encontramos aquí ¿Cuánto? ¿Cuánto estamos? ¿Todo? ¿Tarda y tres? ¿Milpa? 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 ahora qué precio y no lo puedo creer 500 cualquiera estamos hablando de 8 soles 7 soles 87 solo qué inmenso es este sitio mis amigos así que ven con bastante tiempo porque vas a caminar bastante continuemos buscando mis amigos otra de las cosas que vas a encontrar que no enfoque mucho es que vas a encontrar figuras del mcdonald's figuras de scooby-doo de los pitufos también vas a encontrar hot wheels y muchísimas cosas más así que vamos a seguir buscando mis amigos y miren mis amigos tremendo local que encontramos así que vamos a preguntar no 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 este jueguito si me ha llamado la atención porque es un juego raro de encontrar vamos a ver si es que lo llevaba pero si te das cuenta la gran mayoría de juegos está 20 soles mis amigos y buenos títulos como pueden estar viendo en pantalla mis amigos acá estoy con enzo cómo estás qué tal él justamente tiene un puesto aquí en él en la feria de solano aquí en quilmes viene mucha gente a hacer la cacería de videojuegos retro o de consolas para algunos olvidados nintendo wii playstation 2 tiene famicom y megadrive también tenemos de lo más clásico a lo más moderno desde qué presupuesto que precio de 500 pesos por ejemplo los cartuchos hasta puede llegar a los 2000 dependiendo del título o 3000 según su rareza y una pregunta de qué hora qué hora estás y qué días estás solamente los sábados en donato álvarez entre 8 23 y 8 24 desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde muy bien amigos entonces vamos a ver qué vamos a llevar y ahí nos vemos gracias muchas gracias y antes de continuar con el vídeo hacemos una breve pausa para recomendarte que también visites la tienda de milagros en polvos azules donde vas a encontrar mucho repertorio de consolas de última generación como la nintendo switch playstation 5 a muy buen precio también los modelos de xbox la serie x la serie ese modelo de fortnite y una amplia variedad de mandos de última generación de playstation de todos los modelos de xbox accesorios para tu consola y también el nuevo modelo oculus quest 2 consola que se está poniendo muy de moda así que te recomiendo que visites videojuegos milagros en polvos azules primer piso pasaje 20 tienda 11 donde vas a ser atendido con mucha cordialidad y si vas de parte de tu amigo galmar vas a poder reclamar tu descuento de por medio ahora sí continuamos con el vídeo mis amigos muy bien mis amigos ya salimos aquí justamente hace un solazo full parrillas que venden acá no es espectacular buena carne deliciosa jugosa y sabrosos vengan a disfrutar la rica carne argentina en donde república federal de buenos aires a sólo 40 kilómetros desde capital a provincia el viaje los traigo yo ya les hay un número telefónico bienvenido a la argentina aquí abajo les voy a dejar el número de gonzalo por si ustedes quieren venir porque está como a una hora no de una hora como una hora de buenos aires así que y es un poco peligroso les recomiendo que no vengan solos traigan sencillo y les recomiendo que se comuniquen con él con gonzalo aquí abajo en la descripción les voy a dejar su número porque él los puede traer y también los puede regresar no gonzalo baratito cómodo y ya está y justamente encontramos ahí con nuestros amigos un jueguito raro de playstation 3 el genji que ya no nos estaba rematando así que esta ha sido la cacería del día mis amigos y hasta aquí llegaría el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado seguimos con más vídeos de aquí no se olviden de seguirme en mis redes sociales en instagram en facebook en twitter y nos vemos en un próximo vídeo y ya saben contáctense con gonzalo para que puedan venir aquí a quilmes justamente a la feria de solano se despide mis amigos nos vemos chau que no se olviden de seguirme en el próximo vídeo